Hola, hola mi gente bonita de todo el mundo. El siguiente video te dejaré una información muy importante sobre cómo consumir esta preciosa y exquisita, maravillosa fruta. Déjame decirte que el nombre científico de esta fruta, tan exquisita, tan bonita, por dentro y por fuera, dulce, ácida. Muy deliciosa. Se llama ananás o piña, más conocida como piña. Esta fruta es cítrica porque contiene muchos minerales y vitaminas y entre ellas predomina la vitamina C. Es muy rica en vitaminas C, B1, B6, en los folatos como los minerales, manganeso. Seguido por el cobre, potasio y hierro. Esta maravillosa planta y fruta, porque es una planta, ¿verdad? Todo lo que se siembra, pues, recibe el nombre de una planta. Esta maravillosa fruta, como lo es la piña, científicamente, pues, se le llama ananás. Cuenta la historia que Cristóbal Colón llegó a las islas, a las islas antillanas de Guadalupe. Entonces, ahí le ofrecieron esta fruta, se la dieron a que la comiera. Él pensó que era un tipo de alcachofa. Resulta que cuando probó esta exquisita fruta, cuando probó la pulpa, la sintió tan rica, tan exquisita, sabrosísima, dulcisísima, entre así y dulce, todo lo que terminaba en Issa. Entonces, él decidió transportarla a Europa y fue cuando se propagó en Asia y en África. Luego, como en el siglo XIX, esta maravillosa fruta, como lo es el ananás piña, fue transportado a Hawái, donde le hacen mucho honor y se le llama la piña americana, piña hawaiana. Por eso es que ellos tienen mucho honor hacia la piña hawaiana. Y así se cultiva en todos los países de Sudamérica, México y Centroamérica. Así que aquí en este país de Estados Unidos todo el tiempo hay piña, porque se produce aquí mismo, también es traída de otros países, especialmente de Centroamérica, México y Sudamérica. Entonces, la transportan y la traen al mercado, ¿verdad?, donde uno la puede adquirir y llevarla a nuestros hogares. Déjame decirte los beneficios de la piña. La piña tiene muchos beneficios, pero el principal es que previene enfermedades del cáncer, del colon, de los intestinos, del estómago, porque ella es una aliada perfecta, portadora de mucha fibra para nuestro estómago. Entonces, nos facilita la digestión. Cada vez que comemos piña después o durante las comidas, nos va a facilitar la digestión, o sea, hacer pupú de una mejor forma, más tranquila, más suave y nos va a limpiar naturalmente nuestros intestinos, nuestro estómago. También es una aliada para las personas que quieran perder peso. ¿Por qué? Porque la piña llena y al sentirnos llenos del estómago no nos da hambre. Entonces, ella con su fibra hace nuestra digestión más favorable y fácil. ¿Qué previene esas enfermedades? Las personas que tienen una condición médica deben de consultar a sus médicos si pueden consumir la piña, porque muchas veces choca con los medicamentos que estamos tomando en ese momento. O simple y sencillamente las personas que padecen de gastritis o agruras en el estómago les puede causar irritabilidad porque no la toleran. Son intolerantes al consumo de los ácidos. Así que, mi gente bella, yo lo invito a usted a que compre una piña y que no tire este precioso tallo. ¿Por qué no tire este precioso tallo? Porque este precioso tallo usted lo corta y lo siembra así, en una maceterita. Cuando ya está más grande, lo puede poner en una maceta más grande. Y así usted puede tener una planta ornamental, la puede poner en la sala, en su mesita de la cocina, de una ventana o simple y sencillamente en un porche. Entonces, no tire el tallo porque se puede sembrar y usted puede cosechar su propia piña en su propio huerto, en su propio jardín, en su propio patio. Déjeme decirle que esta piña o ananás, esta piña sí se cosecha adecuadamente, naturalmente, orgánicamente, en lugares tropicales y no necesitamos fertilizantes químicos o usos químicos para contrarrestar las plaguicidas o las pesticidas, esta maravillosa planta la podemos consumir naturalmente, cosechada adecuadamente y podemos consumir hasta sus cáscaras y prepararnos un delicioso té. Se ponen a hervir las cáscaras, las lavamos primero, las ponemos a cocer, le podemos agregar canela si nos gusta y si no nos gusta, solo así. Le podemos agregar un pedacito de dulce color moreno, el pedacito de dulce ya en piedra, podríamos decir, piloncillo o atado, como se le llama, o laja de dulce, se le puede poner un pedacito. También la piña la puede fermentar y obtener un vinagre que le ayudará a sazonar las comidas, principalmente las carnes. Es muy rica y saludable en las comidas, aunque pierde sus nutrientes ya cocidas, pero sus cáscaras, cocidas adecuadamente, prepararnos un té, sirve para los resfriados, para la tos, para eso sirve y para adelgazar también. Pero consumirla así, fruta, así naturalmente, sin tener que cocerla o echársela a los alimentos para ya cocida, déjeme decirle que contiene todos los nutrientes, pero si la va a cocer, pierde los nutrientes. Si se hace en mermelada, pierde los nutrientes. Si se hace en conserva, pierde los nutrientes. Y es más, le voy a decir algo más. Como las piñas, cuando son importadas o exportadas, sufren un proceso, porque las cortan verdes, las cortan antes de tiempo. Entonces, en ese proceso, en ese proceso, en esos días que va a viajar de un país a otro, pierde los nutrientes. Así que si la vamos a comprar comercialmente, le recomiendo que no consuma las cáscaras, número uno, porque son tratadas con otros químicos y nos hacen mal. No es la fruta en sí lo que hace daño, es la manera que se procesan los frutos y vegetales que nos están lastimando nuestra salud. Las enfermedades, por eso están a flor de piel. No es culpa de papá Dios, es culpa nuestra, por no saber lo que estamos comiendo, lo que estamos consumiendo. Mi gente, para que usted sepa, las pesticidas o las plaguicidas son químicos, son venenos, que se usan en la agricultura para combatir las plagas o animalitos que lastiman las plantas que vamos a consumir, frutas o vegetales. En este caso, yo le voy a decir, no consuma las cáscaras de aquellos alimentos que son tratados de esa manera. Puede consumir la fruta por dentro, sí, claro que sí, pero pélela, quítele la cáscara. No se la consuma porque está contaminada por fuera, pero por dentro la fruta está protegida precisamente por esa cáscara, pero esa cáscara no la debemos consumir. ¿Cuándo se debe consumir la cáscara? Se usa perfectamente bien cuando usted la ha sembrado orgánicamente y ha usado abonos naturales para fertilizar la tierra. Por ejemplo, el café, así como lo ve aquí, desecho ya, este café ya fue usado, este es el desecho de café, se usa para fertilizar nuestra tierra. Las cáscaras de huevo, miren, aquí están, tire las picaditas en la tierra o alrededor de la planta, le va a ahuyentar, el olor del café ahuyenta ciertos animales. El olor de la albahaca, de las hierbas aromáticas ahuyentan los animalitos. Y nos protegen otras plantitas que son comestibles y que podemos proteger ese fruto. Entre ellas se ayudan, entre ellas se protejan naturalmente. Las cáscaras de huevo, cuando se ponen alrededor de la planta, evitamos que vengan las babosas o sandihuelas, oligosas como se le llame en cualquier parte del mundo. Evitamos que ellas nos vengan a comer la fruta, a comer sus hojas y a comer el fruto. A ellas se les pegan las cáscaras de huevo y evitan que ellas avancen hacia nuestra plantita, por eso se le pone alrededor la cáscara de huevo. La piña, cuando se corta naturalmente, debemos dejar que madure en el huerto y la cortamos. Esa piña la podemos comer con toda y la cáscara. Con todo y cáscara se puede comer, porque es una piña que usted la cosechó natural, orgánicamente. Pero si usted va a comprar una piña en el comercio, por favor, no consuma la cáscara ni en té, ni en decoraciones, ni en nada. Cómaselo de adentro, porque lo de adentro ya está protegido precisamente por esa cáscara. Pero no se la coma porque se compran en el comercio y estas muchas veces son procesadas químicamente, tanto en la corteza como en la producción. Así que ya sabe, mi gente bonita, mi gente bella, a cuidarse se ha dicho. Ya sabe que la piña es una aliada para nuestra salud, para nuestra digestión, porque es rica en fibra. Ella nos limpia el estómago, nos limpia los intestinos y hacemos la digestión mucho mejor, más favorable para eliminar los desechos fisiológicos del cuerpo. O sea, el pupú, para que me entienda, vamos a hacer pupú con mejor facilidad, porque es rica en fibra, es rica en vitamina C, es portadora de muchos minerales. Así que, mi gente, si usted quiere mantenerse saludable, coma piña, coma piña y no tiene ninguna condición médica que se lo impida, coma piña en todo momento. Se la recomiendo, si va a sacar el jugo de piña, tómelo antes del desayuno o en ayunas mejor y después come el desayuno. Si la va a consumir así fruta en pedazos, en rodajas, cómala después de que usted haya desayunado, almorzado, cenado o en todo tiempo. La piña va a ser una aliada de nuestra salud para nuestro beneficio y tener una mejor digestión. Mi gente bonita, mi gente bella, hay que cuidarnos, hay que protegernos. Si le gusta este video, suscríbase a mi canal, compártalo con otras personas para que sepan cómo consumir y comer adecuadamente nuestros frutos, nuestras semillas, nuestros vegetales. Especialmente en este video que le he dejado, la información de la piña y su historia, cómo es que llega la piña a nuestros países, desde dónde viene. Ya sabe que viene de las islas antillanas de Guadalupe, ¿verdad? Y de allí fue ingresada a Europa, al continente africano, asiático y luego vino aquí a América. Y por eso le llaman la piña americana, porque ingresó a Hawái, pero fue muchos siglos después, el siglo XIX, para que me entiendan. Muchísimos años después, le costó llegar la piña a estos países del continente americano. Así que ya sabe, mi gente, a consumir piña, hágalo, no pasa nada con la piña. Si la va a cosechar, le recomiendo que lo haga en los países que son los climas muy severos. Ella no tolera el hielo, la nieve, lo congelado no lo tolera. Así que si usted vive en una zona tropical, por favor, mi gente, no desperdicie ese clima favorable para cosechar piñas. Porque la mejor manera de cosecharla es en climas tropicales y cortarla, producirla naturalmente, orgánicamente, contiene toditos los nutrientes. Pero mi gente, tristemente, las que vienen y las compramos en el comercio, déjeme decirle que ya ha perdido los nutrientes por su proceso. Porque la deben de cortar antes, mantenerla verde para que cuando llegue allá se pueda madurar. Por eso es que muchas veces la traemos de la tienda y ahí la tienen a cierta temperatura. Luego la traemos a nuestros hogares, sufre otro cambio. Y rapidito esa piña, si no la comemos, se nos va a madurar y muchas veces se nos echan a perder. Las traemos verdes a los dos días en la casa, ya esa piña ya no sirve, se dañó. Pero no es en sí el fruto, es la manera que la cortaron antes de tiempo para poderla exportar, importar a otros países del mundo. Si usted la tiene en su hogar, lo felicito, lo felicito porque está consumiendo algo muy saludable, cuidado por sí misma y por usted mismo. Y usted sabe que esas cáscaras sí son buenas, las puede consumir también en un delicioso té. Pero si la compra en el comercio, no mi gente, no más puede consumir la pulpa, lo de adentro. Pero la cáscara no, mucho cuidado, ¿ok? A consumir piña, a sembrar una piña, sirve como planta ornamental y es muy aromática. Aparte que es muy bonita, decorativa. Miren qué bonita esta piña, este tallo va a ser precioso para sembrarlo. Esta piña me la como hoy, le corto el tallo, la siembro así en otra maceterita y pronto tendré una piña. Un poco más pequeña, sí, porque está orgánicamente y tiene nutrientes naturalmente. No le echo fertilizante, no la hago crecer a la fuerza para que se me dé una gran piña. No, también con fertilizantes naturales, sembrada en la tierra, en un clima tropical, crecen muy grandes, muy bonitas, muy jugosas, entre agrio y dulce y otras muy dulces. Porque hay una piña que se le llama piña azucarón. Es muy dulce, es verde por fuera y dulce, bien dulce por dentro, muy deliciosa esa clase de piña. Es la misma piña, pero diferentes sabores. Hay unas bien dulces, otras bien ácidas y así va la piña. El hecho es que la piña es muy saludable consumirla así, así nomás, sin andarla cocinando. Pásesela bonito, hasta el próximo video. Que Dios me lo bendiga. Adiós, adiós. Chao, chao. Hasta pronto.